...de conducta y con vicios, y hemos logrado bajar en dos años, en dos años, hemos logrado bajar la inseguridad en el país, en el Estado Sucre, casi en un 60%. Cuando nosotros llegamos a la gobernación, el Estado Sucre era el segundo estado con el más alto índice de inseguridad en el país. Y hoy podemos decir que estamos entre los tres con el menos índice de inseguridad en Venezuela. El equipamiento de nuestra policía, 60 radiopatrullas, 200 motos de alta cilindrada, la dignificación de nuestros funcionarios policiales, el incremento del salario que hemos hecho, a pesar de las dificultades presupuestarias, el incremento salarial. Ah, pero entonces yo veo a algunos gobernadores, como el caso del gobernador del Estado Miranda, que él dice que eso no es una responsabilidad suya. El tema de la seguridad de Miranda, que es uno de los estados que tiene el más alto índice de inseguridad en el país, ciudadano gobernador, asuma su responsabilidad, usted es el comandante de la policía de Miranda, usted es el principal responsable de la seguridad del Estado Miranda, no es culpa del ministro, tal y del alzámenes de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que el gobernador de Miranda, el gobernador del Zulia, el gobernador de Nueva Esparta, le hayan entregado a esa policía a las mafias, el narcotráfico y a la banda delictiva. Yo puedo decirte ahorita que a Margarita no se puede ir, ahí está la policía del Estado de Nueva Esparta, comandada por Morel Rodríguez, al servicio de las mafias y el narcotráfico. Aquí en Miranda, por ejemplo, toda una gran mafia que tiene encastrada allí lo que yo conseguí en el Estado Sucre, de igual manera en Carabobos, que son los estados donde gobierna la contra revolución, son los estados que tiene el más alto índice de inseguridad, asoman su responsabilidad, y yo quiero verlo a los ojos en ese gran debate que ha convocado nuestro comandante presidente Hugo Chávez el próximo 26 de febrero.